Estamos aquí en la casa de... Casa Gamer En la casa Gamer de Stephanie, la chica Gamer Y esto es... Una zona de chicas Brillitos Y espero que no les... No les va a gustar una mierda, pero ahí se quedan Bastardos, no tenia ideas Y porque para donde vamos Viaje a la E3 Aquí, camino a la E3, estamos aquí en Washington Vamos a ver La conferencia de Xbox Que me dijeron que va a estar el otro video Que lo habíamos dicho una vez así Que verga Bueno, como ven muy currado, aquí están los ángeles Nos van a atropellar aquí Es que hay mucha presa en Los Ángeles Las motos gamers de Los Ángeles Resulta que Vamos a ir a la E3 Porque la conferencia de Xbox va a estar muy currada Vamos a tener el Dios de la Guerra Dios de la Guerra de Play 4 No, el Dios de la Guerra de Xbox Vamos a tener... El Halo de Wii El Halo de Wii Y aparte ya anunciaron El GTA 6 para Nintendo Switch Y la verdad es que... La caca ui Ya que rica La caca de vaca Caca otaku Caca otaku Caca otaku Caca otaku Uy, uy Graficas 100% reales Reales, gofe Tinthof Y El Kelvin El ¡Suscríbete al canal! 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 y la maico del palopis, parece que está ganando un EP ese claramente fue el tutorial de como comer zanahoria entonces recuerden tienen que comer zanahoria así porque si no no van a saber no van a tener los nutrientes que les deja la zanahoria que están viendo mi canal la verdad estoy estoy muy feliz ahí va Slash que perros que me dicen a 14 menos 7 legal Slash promete los invito a pasarse por mi banda Nirvana y que compren mi línea de camisas de Jack Daniels está muy muy currado limpia hijo de puta limpia 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 limpie llame picha ¡Suscríbete!